bueno a ver estáis viendo esto he vuelto a los streams más o menos he tenido que formate el ordenador y he perdido mucho tiempo así que si me disculpáis voy a intentar darle la promoción a esto nada 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 y un momento que estoy queriendo ir con cosas bueno, pues supongo que eso es todo así que yo le voy a dar un poco al multijugador y como siempre a los japoneses no están por cacas si han tardado 17 horas vamos a intentar conseguir las misiones diarias estamos prácticamente como empezamos ahora otro partido cualquiera de los juegos 10 eliminaciones en tributo tributo vikingo bueno, pues tengo que jugar tributo el whatsapp tendría que ser el whatsapp ahora ay antes de nada aviso que no puedo recuperar el chatbot porque mi querido pangolín pues no me da tiempo a preparar el chatbot porque soy gilip... pichis no digas tacos, naru no digas tacos ay bueno, a ver al parecer que esto lo óptimo sería frasco de fuego aquí no me sirve de nada esto ahora sí esto también recobre el adentro soy un support la prisa me servirá cuando consiga una reliquía me encanta porque una de las cosas que puedes hacer es que tus personajes sean de la piel color de piel que deseas en plan yo he puesto a todos los samuráis y vikingos de piel muy oscura lo cual está guay está muy guay no es la hiperinclusividad que se merece ahora mismo pero oye no está nada mal vale, ahí hay alguien no, 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 no no vamos resucitando a este vamos que no es tan difícil coger la maldita rebequia es un caballo no es un caballo que es tan difícil que no se ha maldita rebequia lo cual es un caballo que no que no que no que no nada cacas a ver como subo hasta ahí vale, era por ahí me va a dar igualmente a ver si proteja mi compillo aquí vamos, 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 vamos que nos vamos ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, venga, 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 venga que os ha dado la pobreza para esto siempre me olvido el contra que la había ejecutado que la había ejecutado no, 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 no Ah, me están enfadando Vamos 20 segundos de penalización Es que ya me jodería Es que ya me jodería Me encantan los mapas cuando nievan Se quedan muy bonitos Entiendo Son tirolinas Eh, eh, eh Venga Vamos, 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 vamos Pero que le había dado Que le había dado El otro equipo tiene Todas las ofrendas No es que no me existen Pues ya está Pues ya estamos muertos No es que no es que no es Bueno Pues somos mierda Y lo peor es que yo soy el mejor de todos Los de mi equipo, lo cual nos deja muy muy mal ¿Sin botín? Claro que sí No habría más como vikingo Y más eliminaciones en tributo Pues se puede hacer, se puede hacer No habría más como vikingo Vale Este juego odia cuando se mezclan Mando y ratón Lo cual es una jodienda No habría más como vikingo Y no habría más como vikingo ¿Vale? Bien ¿Vale? Y no habría más como vikingo Y no habría más como vikingo ¡Final! ¡La quiera secundaria! ¡Oh, no! ¿Por qué sembran un centurión? ¡Ah, sí! ¡Porque está puto roto! ¡Suficiente! ¡Mierda, está muerto! ¡Mierda, está muerto! ¡Mierda, está muerto! ¡Epa! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vamooos! ¡Curidme con el peita! Mejoraré el ataque porque patata ¡Hostia! No y me mató venga el de este juego pero venga por favor joder 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 venga 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 joder venga 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 casi nada otro nivel hacer las misiones diarias saqueo mucha más defensa aunque dura menos la venganza no me importa algo de personalización a través de la salud y resistencia eso está muy bien en el dominio donde tienes a otros bien 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 venga 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 donde antes venga 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 ajú ajú y ¡Nooooooor! Maravilloso, maravilloso. Venga, me va a conquistar el pello muerto. Venga, que yo te protejo. Más o menos. Venga, por favor. Ese bullying. Eso está mal y lo sabéis. Oh, lagazo, lagazo, lagazo. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa de que te mueres? ¿Pero qué te pasa de que te mueres? No. No, 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 no. Me he enfadado. Me habéis enfadado. Stream esta noche de Fortnite. Stream esta noche de Fortnite. No, 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 no. No, no, no.